4 y media de la mañana estoy en barcelona y comienza el blog de roma la verdad que nunca he hecho un blog o sea que es la primera vez porque se me da bien porque esto se me da bien bueno estoy un poco dormido tampoco me he hecho mucha cuenta de lo que digo a las 6 y 10 tengo el vuelo hacia roma llegaré a las 7 y 55 pero en verdad llevo de viaje más bueno prácticamente un día prácticamente un día empecé en málaga en málaga luego bueno empecé en sevilla sevilla málaga barcelona y ahora estamos aquí que vamos a coger para el roma 2000 años más tarde bueno señores llevo sin grabar unas pocas de horas pero ya estoy en roma estoy en tiburtina para ser más exacto me ha dado tiempo a ducharme he dormido de todo o sea esto es maravilloso estoy nuevo y el siguiente clip va a ser en el centro de roma así que vamos allá y ya estamos por aquí por roma hay de fondito el coliseo que ahora lo vamos a ver mejor ya estamos aquí ya vamos a visitar hoy es sólo día de visitar bueno si acaso nos reuniremos nos veremos nuestra cervecita pero la prioridad es visitar a todo lo que se pueda ya mañana día de vez y entero por cierto soy una puta mierda con el sol no es para allá para donde subimos ahora empieza el on tour de verdad este es el vídeo en condiciones estamos ahora mismo en la previa del betis que es la piazza de popolo creo que aquí en roma estamos todos o sea esto es increíble y vamos a estar de previa aproximadamente unas dos horas no sé muy bien y nos van a llevar se supone en buses hasta el estadio olímpico que es donde vamos a jugar yo voy en la gran visitante o sea que voy a ir con toda la gente que a ver si nos llevan bien o a ver si vas un cachondeo porque obviamente andando no podemos ir porque está a 50 minutos pero bueno estamos aquí ya con todo el mundo como podéis ver la verdad que está siendo una experiencia increíble y vamos a ver cómo cómo termina a ver si ganamos hoy cojones vamos ya estoy aquí en la previa bebiendo agüita por supuesto hay que ser una persona de bien vamos a preguntarle a esta gente que acabo de conocer ahora mismo quiero saber la porra juan cueca 0-1 gol de la vista aquí fácil simplemente simplemente mi porra queremos meter la porra a la roma yo creo que un 1 a 3 doblete de fechir y borja y indencia seré maravilloso venga porra pero para tu canal y youtube no para mi canal de yo digo 1-2 gol de dibala de borja y de canales igual a divala y igual a divala porque es mi gran y lo amo pero voy a llorar vamos a quedar 3 a 0 goles de luis enrique borja iglesia y don david fechir marca luis enrique me caigo me tiro me tiro yo voy a decir un 1-2 fácil 1-2 típico partido 1-2 firmamos aquí ya cuánto queda el verde 1-2 goles para la fe que ha dicho que no le permite voy a utilizar tu fama cuando 2 a 3 lo firmó ya lo firmó ya 2 a 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡A donde vaya un gol! ¡Que nos espera andar! Ahora nos hemos metido en los autobuses para el estadio. Tengo que sacar otra cosa, me quita la camiseta, no puedo. Y arrancamos ahora mismo, vamos por el estadio olímpico. Ya vamos para la zona de visitantes. Ya os conté. Esto es una locura, esto es una vida increíble. Han encendido una bengala en el autobús delante. Yo ya lo he hecho todo. Yo lo he hecho todo ya. ¡Vamos arriba! Ya he pasado el primer control, nos han cacheo un poquito, simplemente para ver el nombre del entrado y punto. Y ahora aquí ya sí que vamos con el QR básicamente. Yo de momento está siendo una locura. O sea, yo no he vivido esto en mi vida. Bueno señores, ya hemos pasado los tornos. Ya estamos dentro del estadio. Ya estamos dentro. ¡Ya no nos pueden echar! ¡Ya no nos pueden echar! Ya estamos dentro. Esto es increíble, esto es enorme. Es una locura. Vamos para adentro. Ahora grabo unas tomitas por dentro. Vamos para adentro. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te pague! ¡No te estuve a tu lado! ¡Venticuanto te amo! ¡Quiero verte campeón! Quedan 45 minutos Mira como está ya esto 24 te amo Pero este campeón ¡Vamos! Para la re vinculación Echamos apiñados como a la del candidoro Y de que no hay que pueda con esta fusión No te ultima que hubiera ser fecha de campeón ¡Felix, feliz, feliz! ¡Ey! 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 ¡Número 22! ¡Nicolo! ¡Ey! 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 ¡Y de frente nuestra pasión! ¡Venirán con su nuestro colores! ¡Con el mundo la gente con Dios! ¡En los juntos nos animaremos! ¡A realmente nos fue! ¡Y ante el pueblo nos cantaremos! ¡Oe! 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 Están revisando un posible penalti a favor de la Roma, para decirle ahora mismo que es. Penalti, tiene pinta de penalti, eh. Venga ya, dilo ya. Penalti. Esa mano, mano. Penalti, mientras nos tiran cerveza y... Páralo, páralo. A ver si lo paran. Lo tiran de bala. Páralo, páralo. 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 ¡Qué locura! ¡Venga, se mira! ¡Vamos! 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 ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! Minuto 42. ¡1 a 1! ¡Atención, que es un bienescerazo! ¡Sé que es especial! ¡Venido, venido! ¡Dobla ocasión para la Roma! ¡Palo de Dybala! ¿Y para dónde, Bravo? Ha terminado ahora mismo la primera parte 1-1 La verdad es que no ha jugado bien ninguno de los dos equipos Yo creo que el empate es justo Pero veo el Betis bien para la segunda parte Yo creo que le va a dar ganas Yo confío, además Es increíble Y luego ha tenido doble ocasión Y el Betis lo deja vivo Y es lo que toca Así que vamos a confiar en la segunda parte Y que nos lleve más este Ea, ea, ea Jordán se marea Y que la verdad es que no. Y que aasis ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto queda, hostia! ¡Cuánto queda! ¡Quita ya! ¡Vamos! 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 Ya estamos saliendo del estadio. ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Cómo ha ido el partido? Esto no tiene sentido ninguno. Es mi segundo on-tour y ya va a ser el mejor de mi puta vida. Es imposible superar esto. Encima en el olímpico esto es imposible. Esto es una locura. Iremos contando porque creo que ahora nos llevan en autobús hasta Termini. ¡Ya esto es una locura! ¡Vamos! 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 Bueno, señores, se me olvidó despedir el vlog y dónde mejor que en la Plaza del Vaticano, último día en Roma. La verdad que ayer fue increíble, remontando en el estadio olímpico. Sinceramente, de los mejores on-tour que he hecho y seguramente haré en mi vida. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejad un me gusta, suscribiros y comentad qué os ha parecido. La verdad que para mí ha sido increíble y espero repetirlo muchas más veces este año en UEFA. Vamos a intentar a ver si conseguimos llegar a UDP y levantar la primera en el Puska. Mucho beti y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!